¿Cómo se dio el inicio? ¿Cómo decidiste abrir un canal? Y sabemos que iniciaste con No Me Revientes, pero ¿cómo nació todo esto? Pues por una novia, amigo mío. ¿Y nos puedes decir el nombre o no? Pues tú la conoces bien. Bueno, pero el público tal vez no. No, pues yo tengo una novia que se llama Kaeli. Mucho gusto, Kaeli. Saludos, saludos a Kaeli. Ya, a Los Ángeles. Oye, y que por cierto, le hiciste un tatuaje en representación y luego lo tapaste, ¿no? Y luego lo tapé, pero me ha ido bien. ¿Cómo lo tapaste? Con un gato. Porque yo no he podido tapar uno de un ex. ¿Cómo le hago? Pues o sea... ¿Por qué volteas a ver? No, 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 es que como que volteé a ver para ver si estaban atentos. No porque dentro del elenco hay alguien que tiene el tatuaje de un ex. No por eso. Ajá, no, nadie. ¿Cuántos hay veces? Estaría muy triste, ¿no? Como tres o cuatro. A ver, Alex, nos estás platicando. Inicias en YouTube gracias a tu ex novia Kaeli. No, no gracias a ella. Realmente, o sea, empecé a andar con ella, empecé a conocer a mucha gente, a Yayo, a wherever, a mucha gente. Y ya, pues empecé a... Me dijeron, deberías animarte a hacer videos y me animé a hacer videos y ya. ¿Y ella es tu actual novia? Ella es mi actual novia, efectivamente. La Teresuch. La Teresuch. Oye, ¿y qué tanto le gusta que seas YouTuber? Pues ella también es YouTuber. No, 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 a lo que voy es que... Un, eh... X. No, 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 yo sé que es YouTuber, pero ¿qué tanto le gusta tu contenido? Porque sabemos que no es para todo el público también. Efectivamente. Pues no le encanta, evidentemente. ¿En serio? Sabe que soy una gran persona. Sí, definitivamente lo eres, te conocemos. Con un corazón de oro. No me revientes, se arma un crew y también en una banda. Estás en una banda, qué padrísimo. Multifacético, me gusta todo, empresario. Ah, porque también tienes taquerí. No, no. Ah, sí, es cierto, la vez pasada en una notita, supimos y no nos has traído tacos. Muy mal, ¿eh? Tú se iban a calentar en el avión, se iban a enfriar en el avión. Oye, pero también platícanos de Lola Club, tu banda. Efectivamente, pues estoy ahorita de gira con mi banda. Vamos a estar el próximo 28 de octubre aquí en Monterrey.